Con los anteojos no. No, a veces no se puede. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar, Vicky, hoy justamente estábamos hablando respecto del tema de, bueno, ayer vencieron muchos contratos de muchos jugadores aquí en la República Argentina, terminó el mes de junio y algunos deberían haber renovado. Otros no pudieron hacerlo, Vicky. Sí, exactamente. Por eso estamos en comunicación telefónica con Mauro Abogado, perdón, por Skype con Mauro Abogado, jugador hasta el día de ayer de Huracán. Hoy, lamentablemente, bueno, es uno de los jugadores que queda libre. Mauro, Javier, André y Victoria, por supuesto, te saluda. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando esto de haber quedado libre, de esta incertidumbre, no? De pensar qué va a pasar con el futuro, sobre todo por la situación en la cual están atravesando los clubes, hablando económicamente, por supuesto, y que encima no hay actividad. Sí, es un momento complicado, difícil. Sabemos que es una situación que no es normal, que, bueno, siempre que termina un torneo y, bueno, hay un mercado de pases, sabemos que se empieza a mover y, bueno, tenés algunos días para poder arreglar con algunos clubes. Hoy, quizás nosotros en Huracán ya hace dos meses, más de dos meses, que sabíamos que no seguíamos, los jugadores que se nos terminaba el contrato ayer. Y, bueno, y sabemos que ahora, de ahora en adelante, también va a haber un tiempo que quizás muchos clubes no van a estar contratando porque, como no se sabe el tema del fútbol, cuándo se va a arrancar, hay muchos equipos que quizás no contratan para no pagar sueldos porque no se está jugando y creo que eso está bien. Si no se está jugando... Perdón, Mauro, ¿y cómo quedó la situación con Alejandro Nadur? Que en su momento ustedes y varios jugadores, creo que eran alrededor de 10 jugadores que tenían... El club no les había pagado por tres meses aproximadamente. Es como que el presidente Huracán en algún momento se enojó con esta situación. Hoy están al día, les pudieron pagar. No, bueno, nosotros terminamos arreglando una forma de pago. Nosotros no nos habían pagado desde enero y terminamos arrancando una forma de pago que empezó del mes pasado, fines del mes pasado, hasta vamos a terminar cobrando los primeros días de diciembre recién. El contrato que tuvimos el semestre pasado, porque, bueno, no habíamos cobrado ya antes de la pandemia. A partir de enero nosotros no veníamos cobrando. Y, bueno, después, cuando fue el tema de la pandemia, el presidente un poco se quiso escudar en eso para, bueno, para no pagarnos y empezar a darnos vuelta. Y, bueno, quizás también para tratar de terminar algunos contratos. Pero, bueno, no era la forma de terminar así como se terminó. Yo llevaba cinco años en el club. Era uno de los que más años tenía en el club. Y, bueno, irme de esa manera... Fuiste capitán también. Eras el capitán. Sí, sí, sí. Ni más ni menos. Uno de los capitanes. Y, bueno, eso es lo que quizás más me dolió, ¿no? Irme de esta manera del club. ¿Y cuántos meses te deben de sueldo? Porque no les pagaron el aguinaldo tampoco, ¿no? No, no, nada. Nosotros, como te digo, nosotros hicimos el reclamo recién a fines de abril. Y nos debían desde enero. No habíamos cobrado enero. ¿El aguinaldo de diciembre lo cobraron? ¿Del segundo semestre del año pasado? ¿Y se lo cobraron? ¿O tampoco? Sí, diciembre y aguinaldo no habían pagado. Eso pagaron. O sea, a partir de enero fue el problema. Y digo, claro, a partir de este año. Claro. Y digo, ¿qué pasa con vos? ¿Vos qué edad tenés, Mauro? 35. 35. Mirá, parecés más joven todavía. Parecés más joven. Pensé que tenía mucho menos. Pero digo, bueno, con un jugador con esta edad y experiencia, además, ¿qué hace ahora? ¿Vos tenés representante? Sí, sí, tengo. ¿Qué te dice tu representante? Porque me imagino que él se debe estar moviendo y demás. Pero digamos, en el mientras tanto, incertidumbre porque no sabemos cuándo termina la pandemia. Incertidumbre por no saber qué equipo vas a integrar ahora. Los entrenamientos. Los entrenamientos. Obviamente, cobrar la plata que te deben. Totalmente. ¿Cómo hacés? ¿Cómo te organizás de acá en adelante, entonces? Sí, fue difícil, quizás, como te decía antes, de nosotros ya hace más de dos meses que sabíamos que no íbamos a seguir en Huracán. Porque con el conflicto este que pasó y, bueno, no terminar bien con el presidente, ya sabíamos que quizás no íbamos a seguir. Y, bueno, se hizo un poco todo más largo. Después, quizás uno tiene una edad que ya es grande y, bueno, necesita entrenarse y entrenarte todos los días en tu casa. No es lo mismo que entrenarte en el club. Y, bueno, a veces tenés esos bajones de pensar, de saber lo que se viene y, bueno, no te voy a mentir y te voy a decir que en este tiempo se me ha cruzado por la cabeza un montón de veces tratar de largar. ¿Colgar los botines, como se dice? Sí, porque uno a veces también se pone a pensar que ya lleva más de tres meses. Yo quizás me entreno en mi casa, pero no es lo mismo. Como te decía, tengo una edad que ya estoy casi en el final de mi carrera y sabemos que si esto sigue mucho tiempo más, va a costar mucho la vuelta. Pero, ¿y qué vas a hacer si colgás los botines? ¿Tenés pensado algo? ¿Tenés otra actividad? No, todavía definido del todo no lo tengo. Lo vengo pensando también, porque, bueno, es una realidad que por más que sigas jugando un tiempo más, ya es algo que lo vengo pensando para en un futuro tomar la decisión. Pero, como te digo, este tipo de enfermedad, de la pandemia y de esto que se está viviendo quizás te lleva a pensarlo y, bueno, a decir a veces quizás sea este el momento. O no, pero, bueno, tengo mi familia también detrás que me sigue apoyando y, bueno, también me da esa fuerza para que me siga entrenando y tenga ganas de seguir jugando un tiempito más. Pero, como te digo, no sabemos cuándo va a ser el tiempo de la vuelta y eso es la incertidumbre que tenemos y más nosotros que estamos sin equipo. Claro. Mauro, y hablando justamente de ustedes que están sin equipo, el tema de los sueldos. Tengo entendido que AFA y agremiados acordaron pagarles por lo menos un mínimo del salario para que ustedes también sigan recibiendo dinero por mes. ¿Esto es así? ¿Alguien se comunicó con vos? ¿Lo tenés confirmado? Mira, Victoria, justo hoy me comuniqué con un hombre de agremiados porque, bueno, había leído lo del convenio que habían firmado el gremio con AFA, pero no teníamos información, nadie se había comunicado con nosotros y, bueno, justo mandé un mensaje de audio hoy a este hombre de agremiados para preguntarle un poco, me comentó y, bueno, así que me tuve que llenar un formulario por online, por internet. Tuviste que llamar vos para llenar este formulario, no es que alguien se comunicó con ustedes y les dijo, chicos, a partir de tal día van a recibir por mes tanto dinero, o sea, nadie les había dicho nada. No, no, como te digo, yo lo había leído pero no tenía información, entonces hoy se me dio por mandar un mensaje a gente ahí del gremio que conozco y me comentó un poco este tema, me dijo que tenía que llenar ese formulario, me dijo que cobrábamos a partir del mes que viene, si no conseguíamos club, un mínimo de, bueno, nosotros como estuvimos en primera división, nos toca un mínimo de un contrato de primera división, son cinco cuotas de acá a diciembre y, bueno, ahí yo me contacté con Drupi Gómez, con gente que, bueno, compañeros míos que también están en mi misma situación y le pasé el formulario y le dije que había que llenar eso para, bueno, para anotarse y si conseguíamos club antes no lo íbamos a recibir y si no, íbamos a recibir esa plata de acá a fin de año. Ah, como una ayuda, como una ayuda. Bueno, Mauro, te mandamos un abrazo, esperemos que se solucione, que encuentres club prontamente. No cuelguen los botines, no cuelguen los botines, no cuelguen los botines, no, ahí va. ¿A dónde vas a ir si no es a instituto? No, bueno, es uno de los lugares donde me ha ido muy bien y tengo un gran recuerdo. Y bueno, por eso te digo, por ahí, ¿quién te dice? ¿No es cierto? Viste que esto de la pandemia después va a reacomodar todo de alguna manera también, más allá de los problemas que va a traer para muchos, va a tener que reacomodar algunas cuestiones también, hay clubes que se van a quedar sin jugadores, otros que estarán en la misma situación que vos y se cambiarán a otros equipos. A veces el ajedrez, viste, se mueve de esta manera en el fútbol. Ah, el tema es que también, viste, al sacar los promedios de primera división es más complicado también para volver a reinsertarse y conseguir club, porque muchos equipos van a jugar con juveniles, con chicos chicos y van a ser, no sé, no van a ser muchos los equipos que quizás quieran contratar gente grande, viste. Entonces ese es un tema también, así que esperemos que suene el teléfono y que podamos conseguir club. Bueno, tenés batería, eh, por la boda, viste, que a veces no te quedes sin batería, no seas cosa, viste, que a veces la ley de Murphy es así. Pero bueno, Mauro, te mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos, eh, suerte. Un abrazo grande, eh. Gracias. Chau, chau. Bueno, Mauro Bogado, eh. Bueno. Macanudo. Muy, muy. Ojalá que no, que no cuelen los botígues todavía. Fue, con él, cuando hablábamos del tema de huracán y demás, siempre bien predispuesto, me comentaba la situación por la cual ellos estaban atravesando, así que le agradecemos esta comunicación vía Skype. Pero antes de ir al corte, Javi. Pero antes. Voy a pedir una...